hermano esto por acá que es pura artesanía tiene algún nombre esta calle en especial esa es la quinta avenida bueno por acá vamos a la quinta avenida pues por la noche el ambiente muy bueno yo no sé de día de día no he pasado por ahí en estos momentos voy para el hostel mx vamos a ver qué tal qué tal nos parece también recorriendo hostel para recomendarle a todos los viajeros según mío mi opinión dar calificación y hacer recomendaciones ya les recomendé no cambiar dólares en el aeropuerto tienen que buscar el mejor precio por acá por ejemplo uno encuentra mire vamos a ver los cubanos colombia 18 25 con el capo 18 25 señores de los cielos aquí firmes los cigarros cubanos tequila maestro eso ya saben ahí acabaron de ver en el aeropuerto a 16,3 ya vieron acá 18 entonces ese consejo otro consejo no reserven todas las noches de una en el mismo hostel reserven dos noches como para ir probando si no les gusta algo tienen el chance de ir a otros así yo reservé tres noches en el 3b y ahorita vamos a al hostal mx reservé una noche voy a probar si me gusta reservo más y no me voy para otro que tengo por ahí en la lista miren acá está esta capilla tan bonita me gusta eso por acá ya había pasado de noche creo que creo que de noche es más interesante de noche es más interesante pero bueno acá vamos hacia el hostel y ahorita se los muestro se busca camarista buscamos una persona servicio amable honesto responsable disponible horaria sueldo ok acá estamos 2 dormitorio incluido barrio wifi se note tour ok buenas hola acá estamos en el hotel hostal mx cierto bueno vamos a averiguar yo tengo una reserva empujar eso cierro vamos acá estamos con cuál es tu nombre con carlos entonces creo que la el check-in es a las 3 eso como para almorzar y pues vengo más tarde cierto gracias hermano henry miren qué bonito bar hostel recepción acá estamos miren en medio de la naturaleza la recepción bueno acá tenemos la recepción acá vamos viendo el lugar que les parece acá vamos viendo el lugar que les parece recepción llegamos llegamos miren miren y miren y su nombre y eso que traigo poquitas cosas hola y mucho gusto en rigaviria tengo una reservación yo creo que me va a tocar guardar esta mochila mientras tanto exactamente voy a ir a almorzar sí aparte como justo recién acaba de ser el check-out todavía los cuartos no están ahí eso sí no hay problema entonces vamos y almorzamos y luego volvemos por ahora que necesitamos si quieres tranquilo puedes dejar las cosas acá y después cuando pueda almorzar que vengas arrancamos con todo el check-in y eso y tú dónde eres de argentina también en todos lados hay personal de argentina pero está bien o sea a mí me gusta está bien obvio obvio estuve por allá en ¿son tus gafos? no de mi compañero bueno ya te voy a contar que estuve en argentina en salta en jujuy en cafayate en buenos aires me encantó muy bonito me falta al sur va bueno de a poco de a poco lo vas haciendo hay que volver sí muy recomendado por allá y que más les cuento bueno yo me voy a acomodar por acá voy a dejar las cosas y me voy a almorzar ya les muestro que voy a comer entonces ahí nos vemos muy bueno muchas malas